¿Qué tal amigos? ¿Cómo están todos ustedes detrás de aquella pantalla? Yo soy Van Beck y esto es AeroBlog. Y pues bien amigos, porque ustedes lo estuvieron pidiendo, hoy vamos a hablar de estas aletitas chiquitas que están en la punta de las semialas de algunos aviones. En los aviones comerciales hoy en día ya prácticamente todos van a tener estas aletas y me estuvieron preguntando mucho, 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 mucho ahí en la cajito de comentarios que qué son esas aletas y para qué son. Así también déjenme decirles lo que no son estas aletas. ¿Qué no son estas aletas? Definitivamente no son las alitas paraditas de la punta de las semialas. Ahora, tampoco son para que estas aletas o estas aletitas o estos diseños aerodinámicos el avión se vea pues más lindo, más bonito, como por ahí me dijeron alguna vez, para que se vea más feroz. No amigos, no son para nada de eso. De hecho, estas aletas son para disminuir la presión inducida y que de esta manera la presión inducida al ser disminuida provoque un remolino de punta de ala más pequeño. Muy bien, vamos por partes y vamos con manzanitas a explicarlo. Déjenme decirles amigos que el viento relativo, que ya en algún otro video hemos platicado mucho del viento relativo, el viento relativo genera presión y una de las leyes naturales de la presión es que la presión siempre va a viajar del lugar más fuerte al lugar más débil. La parte más fuerte de la semiala del avión es esta parte, la parte más gorda, la parte más grande, la parte más dura, la parte que tiene el empotre con el fuselaje. La parte más débil de la semiala es su punta. Si tú tomas uno de tus dedos, el dedo meñique, y te apachurras con la misma energía en la punta o en el empotre con el resto de tu mano, te darás cuenta que vas a experimentar más dolor en la punta. ¿Por qué? Porque la parte más grande absorbe más la energía, por lo tanto se siente menos dolor. La parte más pequeña absorbe menos energía, por lo tanto se experimenta más dolor. Más que la energía va a viajar de la parte más fuerte a la parte más débil. El avión no es la excepción. La energía, la fuerza, la presión va a viajar de la parte más fuerte a la parte más débil. Recuerden, amigos, que toda energía genera presión y toda presión genera energía. Ahora, esta presión del viento relativo que va a salir por la punta de la semiala, la presión, como el avión está en movimiento y está chocando con el resto de la masa de aire, también recordemos una ley de la naturaleza. Todo choque tiene un cambio de dirección y una aceleración. Por lo menos en el agua y en el aire, sí. En algunas otras cosas químicas, ahí sí no tengo ni idea, pero en las moléculas del aire y en las moléculas del agua, sí. Tú chocas y el choque de las otras moléculas, de las moléculas más débiles, se van a acelerar y van a cambiar de dirección. Pues bien, entonces, aunado todo esto, las moléculas van a... Perdón, amigos, también soy de carne y hueso, gracias. Entonces, las moléculas que están chocando y generando presión y que se está liberando la presión por la punta del ala, va a generar que el aire cambie de dirección y cambia de dirección hacia atrás y en forma de remolino. No lo vemos porque el aire es invisible, gracias, pero se hacen unos remolinos enormes, gigantescos, como los que están viendo ahorita en su pantalla, amigos. Bien, estos remolinotes les vamos a denominar vórtex. También se les llama como vórtices o vortilones. A mí en lo particular me gusta más la palabra vórtex y así les voy a seguir llamando. Ahora, ¿cuál es la función de los windlets? Lo siguiente, si yo el windlet lo quito, el tamaño del ala, de la punta del ala disminuye. Si yo pongo el windlet, el tamaño de la punta del ala aumenta. Al tener más volumen, absorbe de una mejor manera la resistencia inducida del viento relativo y al absorber de mejor manera por el aumento de volumen, por lo tanto, el vórtex va a ser más pequeño. Repito, como lo están viendo en este momento en sus pantallas, amigos. Consecuencias de todo esto. La consecuencia es que dos aviones podrían volar más cerca el uno del otro porque el tamaño del vórtex disminuye, por lo tanto, la turbulencia para el avión que viene por detrás sería mucho menor y al reducir las distancias puedes poner aviones más cercanos para hacer aproximaciones y aterrizajes más rápidos. Las distancias las van a decidir los controladores del tránsito aéreo y quizás el piloto también, amigos. Otra de las consecuencias de este vórtex es que al generar menos presión el avión va a tener menos resistencia al momento de desplazarse en la masa de aire. Al tener menos resistencia, eso significa que va a ahorrar quizás hasta un 4% de combustible, va a volar más lejos ahorrando combustible y eso es maravilloso. Y evitamos, de cierta manera, un ligero retraso también por el avión porque también puede aumentar su velocidad. En realidad, las consecuencias de reducir la presión en la punta del ala, la consecuencia del choque con la masa de aire poniéndole los windlets, pues es maravillosa. Un dato importante, un dato curioso. La empresa Herbos, como esta que, este Herbos A320 de esta aerolínea Volaris, la empresa Herbos a sus windlets les denomina como chocolates, como lo están viendo escrito aquí en la pantalla, chocolates o alertas del tiburón. Sin embargo, la Organización de Avisión Civil Internacional, la OASI, nos dice que estas aletas, todas, se llaman windlets. Ya como tú le quieras poner después, esa es otra historia. Y pues también, por eso, Volaris y Herbos se llevan tan bien porque todo lo cambian, gracias. Pero en fin, ese es tema para otro video, amigos. Ese es gran tema para otro video. Bueno, pues bien, amigos, espero que les haya sido de utilidad esta charla acerca de los windlets. Muy breve, pero en verdad espero que les haya servido. No dejen de suscribirse al canal, de activar la campanita para que todos, todos, todas las notificaciones les estén llegando y compartan el canal. Ya somos casi 90 suscriptores. Ahí va, vamos bien. Y pues es así. Bien, amigos, yo soy Mamek, esto es Aerovlog. Hasta el siguiente video, amigos.